El señor que dirigirá, si le permitimos, si no hacen más presiones las redes sociales, la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados. Resulta que volvió a petardear Sergio Mayer, el ex-stripper, el ex-cantante de Garibaldi, actor de telenovelas de Televisa, actor de cine. Sergio Mayer está siendo vapuleado en las redes sociales, primero por su nombramiento a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y ahora por este video en el que confunde librería y biblioteca. A ver, en Estados Unidos a las bibliotecas se les llama library, así se dice biblioteca en inglés, library. Me imagino que se confundió don Sergio Mayer y en lugar de decir library o biblioteca dijo librería. Pero hay que recordarle a Sergio Mayer, a menos que yo esté muy equivocado, que librería es donde se venden libros, la librería Gandhi, las librerías como tal, ¿no? Las bibliotecas. Bueno, seguramente no se dio cuenta que él estaba en una biblioteca, Toño. A eso se refería, a una biblioteca y no a una librería Sergio Mayer. Así es, ¿no? Si lo que quiere decir él es bookstore, pues entonces sí sería librería. Pero library, en inglés, es biblioteca. Está Sergio Mayer en una biblioteca histórica de Estados Unidos y en mi opinión se quiere curar de santos por todo lo que le hemos venido diciendo muchos, desde moneros hasta periodistas. Y la opinión pública en general, usted ahí en casa, lo he leído, sus mensajes. Hay uno que otro que defiende a Sergio Mayer, pero se me hace que es el mismo Sergio Mayer en nuestras redes sociales, diciendo que tiene una licenciatura en administración de empresas y no sé qué. Pero, pues es evidente su falta de bagaje cultural, es evidente, ¿no? Y como dice Vicente, la riega. Ahí, al intentarlo una vez más, al intentar quedar bien, se hunde muchísimo más. Este video que va a ver usted es para botarse de la risa. Le recomiendo que no esté comiendo o bebiendo leche porque se le va a salir por la nariz. Oye, antes de ver el video, Toño, lo publica Cubo Noticias allá en México. AMLO me dio su venia, dice Sergio Mayer. El nombramiento de Sergio Mayer Bretón como presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados se operó desde la Secretaría de Cultura del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mayer asegura que contó con la anuencia de Alejandra Fraustro para lograr el cargo y que su única responsabilidad será conseguir recursos presupuestarios para proyectos culturales. Esto no es de ocurrencias, nena, dijo cuando se le preguntó qué tipo de proyectos culturales podrían llevarse a estados y municipios. En entrevista con el Heraldo de México aseguró que las descalificaciones en su contra son correctas y se deben a que así somos los mexicanos. No, los mexicanos no somos tan pendejos como usted, don Sergio Mayer. Usted se pasa de menso. Librería no es lo mismo que biblioteca. Usted estaba en una biblioteca, no sea menso. Librería Karen Butchwald aquí en Mont Vermont. Es la librería en la casa donde vivió George Washington. Les decía que es una casa, una librería llena de historia, llena de política, donde se siente esa energía maravillosa. Impresionante, impresionante poder estar aquí y ser parte de esta gran... Es que te digo... Y no lo dijo una vez, nada más, Toño. Lo remachó, lo machacó, lo... Es que te digo, me imagino que fue un... Estaba lost in translation, como se le dice aquí, perdido en la traducción. O sea, seguramente él llegó a visitar la biblioteca ahí en Vermont. Por cierto, le mandamos un saludo a Bernie Sanders hasta allá, hasta Vermont. Llegó a la librería y de pronto le dijeron a la biblioteca y le dijeron This is a library, this is the library of Vermont and bla, 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 ¿no? Y entonces él dice, ah, una librería, así como no. Pero lo que quería decir él es biblioteca. Library, biblioteca, bookstore, librería. Así de fácil, así de sencillo. Y bueno, yo lo que digo es, hay que checar todo una y otra vez y otra vez para no equivocarse, ¿no? O sea, no lo tutúes luego, luego. Enséñaselo a alguien a tu alrededor. Dile, oye, ¿tú crees que este video está bien? Porque si no, vas a ser criticado aquí en Sin Censura. Bueno.